Con arma en mano, este sujeto ingresó a un servicentro, violento, en cañona a la trabajadora para sustraer la recaudación del día, mientras su compañero de delito va directo a las cajetillas de cigarrillos. Pero esto no fue suficiente. El asaltante, no conforme con lo sustraído, se percata de la presencia de un cliente. Procede a revisarlo, siempre amenazando con el arma de fuego, para luego quitarle sus pertenencias. Un hecho que mantiene preocupados a los trabajadores y clientes de las benzineras, que ven como la violencia llegó hasta las estaciones de servicio. Yo la veo un poco complicada, porque el tema de la vigilancia también es complicado. Las policías detallaron que se encuentran trabajando para evitar este tipo de hechos, haciendo el llamado a realizar las denuncias. Los antisociales utilizan armas, ya sea de fantasía y de fuego. Por esto es la oportunidad de hacer un llamado a la ciudadanía a generar las denuncias. Pero los asaltos no solo son en las estaciones de servicio, sino que también en barrios comerciales de la ciudad de Jardín. Una ola de robos que preocupa a los habitantes y locatarios del barrio poniente de Viña del Mar, quienes aseguran que los delitos se han triplicado desde el estallido social. He sido asaltada dos veces en esta ciudad. Iba justamente a mis clases en el oriente y fue un asalto. Y después en la parcela. Con toda tranquilidad, esta persona ingresa a un local, busca su posible botín, registra su objetivo para ver qué artículo de valor podría robar. Hechos que afectan a diferentes emprendimientos. Tal es el caso de esta pizzería local, que ha sufrido tres robos en tan solo 15 días. Su dueño comentó que los delincuentes destruyeron su local y solo se llevaron tres cervezas. Que ya son tres veces en 15 días. Es lamentable que pasen estas situaciones porque es un barrio tranquilo este. Robos con intimidación, robos en casas y destrozos en locales comerciales son algunos de los delitos que han ido aumentando en una zona que se caracteriza por ser un barrio residencial. Sector donde los propios vecinos se han tenido que organizar para enfrentar la delincuencia. Y por fin, ahora último, logramos hacer que nos escucharan la municipalidad, las policías hicieron un trabajo, una mesa de trabajo, se han hecho operativas acá en el sector. La verdad que es un pequeño avance, pero para nosotros es un gran avance. Queremos poner el conocimiento de nosotros, estamos llevando a cabo acá una intervención en el barrio Poniente a través del aumento de delitos que ha sufrido este barrio, por lo cual usted va a empezar a ver mayor presencia policial acá. Alza de delitos que también preocupa a carabineros, que aumentó los patrullajes para tratar de disminuir la tasa de atracos y aumentar la sensación de seguridad. Hemos aumentado considerablemente la seguridad de los locales comerciales, de las personas que concurren a este sector de alta concurrencia de público. Un tema sobre el cual la Municipalidad de Viña del Mar, consultada por Meganoticias, declinó comentar. El desafío es grande. Reducir el número de delitos y aumentar la sensación de seguridad entre los vecinos, tarea que deberá contar con la organización de diferentes entidades de seguridad para lograr evitar que la delincuencia siga tomándose las calles de la ciudad jardín.